En una deble defensa sevillana, el Real Madrid se impuso por un contundente 5-2. Real Madrid y Sevilla ofrecieron un interesante partido a los 80.000 aficionados que casi llenaron el Bernabéu. A pesar de todo, el 5-2 no se parece a lo que sobre el campo sucedió, ni por los goles, ni por la diferencia entre ambos equipos. Punto fundamental del choque fueron las innovaciones que Tosa que introdujo en el Real Madrid. Tuvo el acierto de rectificar a tiempo, porque no resultaron afortunadas. El sistema fue el habitual en el técnico galés. En defensa, un libre que empezó siendo Ruggeri y dos marcadores, Hierro y Aldana, que funcionó luego en su puesto, no donde le situó Tosac. Y dos laterales, Solana y Gordillo. Chendo de pivote en el centro del campo, con Michel por la derecha y Martín Vázquez por la izquierda. Butragueño de enlace y Hugo Sánchez como hombre más adelantado. Cantatores respondió con una defensa similar a la del Milán, pero no tan adelantada. Cuatro hombres en línea marcando a la zona, Nando, Martagón, Diego y Jiménez. Otros cuatro en el centro del campo, Rafa Paz, Salguero de la Fuente y Antoñito. Conte cayendo hacia el centro del campo y Polster como delantero. Los primeros minutos de juego en un auténtico festival andaluz. Chendo pierde ante Conte, que profundiza. Polster recibe y demuestra su enorme calidad clavando el balón en la red de Bullo. Ruggeri, número 6, sale a tapar al delantero, que ve a Bullo ligeramente adelantado y acierta en el disparo. El gol hizo recapacitar a Tosac, que a los 16 minutos reajusta líneas. Solana deja el lateral derecho a Michel y pasa a marcar a Polster. Aldana, perdido mientras Tosac le colocó en la defensa, ocupó su demarcación natural en el centro del campo. Y nada más adelantar su posición, a los 20 minutos empataba el partido. Controla y dispara a Hugo Sánchez y marca a Aldana. Un gol muy protestado posteriormente por los jugadores y directivos del Sevilla. En su norma 11, el reglamento del fútbol dice, un jugador está en fuera de juego si se encuentra más cerca de la línea de meta contraria que el balón en el momento que éste sea jugado, salvo que entre el jugador, en este caso Aldana, al final de sus imágenes en el fondo, y la línea de gol haya al menos dos adversarios. Si el jugador está en línea, se considera fuera de juego. Era la primera vez que el Real Madrid se acercaba a la meta rival con peligro. Desde entonces lo hizo más a menudo. Hugo remata con valentía. A los 25 minutos Solana se resiente de su enésima lesión muscular y pide el cambio. Le sustituyó en la marca de Polster Julio Llorente. El Sevilla no se había descompuesto todavía. Quien había cambiado era el Real Madrid. Aldana centra y Hugo se anticipa a Jiménez. Poco antes del descanso, Vicente Cantatore, entrenador del Sevilla, sería expulsado por el colegiado Merino González, que no agradó a nadie. A instancias de uno de los jueces de línea, que estaba más pendiente de las palabras del técnico del desarrollo del juego, se fue hacia el banquillo del Real Madrid. Cantatore explica cómo se produjo la expulsión. Quedaban solo dos minutos de juego para el descanso, pero pudieron ser decisivos. Antoñito se cuela entre la defensa madridista y sirve un balón de oro a Salguero. Salvan el posible 1-2, primero Bullo y después Chendo. En la misma jugada saca largo Bullo. Hugo ve bien el desmarque por la derecha de Michel, que cuelga el balón en el área. Las dudas de la defensa andaluza concluyen con la caída de Butragueño dentro del área, antenando. Pronto se vio, en la continuación, que el Sevilla había perdido su oportunidad para puntuar, tanto por su inmenso bajón como por la mejoría del Real Madrid. A los 12 minutos vendría el 2-1. La defensa del Sevilla, como durante todo el partido, estuvo indecisa y Martín Vázquez consiguió su primer gol en la Liga. El disparo del centrocampista, raso y potente, pero centrado, dobló las manos y traspasó las piernas de Gasáez. Solo dos minutos después llegaría el 3-1. Pierde Jiménez. Van a fallar Diego y Nando. Y va a marcar Butragueño. Hugo Sánchez se llevará el balón en primera instancia con el muslo. Su continuidad en la lucha favorece a Butragueño, que sería sustituido por Llorente a continuación. Aunque el Real Madrid era superior, el Sevilla tuvo una última opción para nivelar el partido. Gordillo va a entregar el balón a Rafa Paz. Este avanza y cede a Polster. Jiménez juega sin balón y desmarca al austríaco, llevándose al número 14, Llorente. Su remate vale el 3-2. Buyo, desafortunado, no atrapa el balón y llega tarde. La incertidumbre sobre una posible reacción del Sevilla solo duró dos minutos. En apenas unos segundos, Aldana, de cabeza, y Michel llevan el balón hasta Llorente, que concluye la jugada con éxito. 4-2. La velocidad de Llorente no impidió, en este caso, un certero remate. El partido estaba sentenciado. El Sevilla todavía tenía combinaciones brillantes como esta de Nando, Benguechea y Salguero. Pero nada más. Por contra, Hugo Sánchez tendría tiempo de recibir una recompensa a su notable partido. Recibe el balón Aldana, que va a ser parado en falta por Diego. Hugo lanzará un misil inalcanzable para el apático de Ashaef. Un gol que vale el liderato en el pichichi para el mexicano. Es su octavo gol en nueve jornadas. Aún pudo aumentar la cuenta individual y colectiva de Hugo Sánchez. Fernando Hierro, que inicia y continúa la jugada, le cedió un inmejorable balón que no parecía difícil convertir en gol. En cualquier caso, el 5-2 era ya suficiente y excesivo para un partido que el Madrid, cuando Tosac se dejó de pruebas, mereció ganar. Gracias. 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 Gracias.